Heladería Chambit, en Avenida de la Constitución y Avenida de la Paz de O'Neill, con el mejor helado artesano. Refréscate con nosotros con los mejores productos naturales y la mejor elaboración artesanal. Recuerda, en Avenida de la Constitución y Avenida de la Paz de O'Neill. Calidad, sabor, el buen helado artesano en Heladería Chambit. Construex, construcciones y reformas, excavaciones, limpieza de parcelas, canalizaciones, demoliciones, fratasados, mini excavadora, instalación fosas épticas, acondicionamiento de terrenos, construcción en general. Les atendemos en el teléfono 636 954 269. Para toda la comarca, tu empresa para la construcción, Construex. La lluna se amaga y el sol comienza a eixir. Pero tú no trabajas en las no? Podría parecer poca cosa, pero los nuestros 67.000 clientes invertirem cada año en obra social para que dones como nada puedan seguir con la vida laboral como la vi en Planeta. Sembla poca, pero te un valor incalculable. Descobrís el valor incalculable de ser cliente que hice un tiñet. Hermanos Gui, materiales de construcción, con 40 años en el sector. Estamos en carretera de Alicante, kilómetro 1,5 de Castalla. Donde encontrarás todo tipo de materiales para la construcción o rehabilitación de tu vivienda. Hermanos Gui, materiales de construcción, les desea unas felices fiestas. Lavadero Mirón, para que tengas tu coche siempre limpio. Estamos en calle Valladolid 3 de IBI. Lavadero Mirón, el centro de lavado más completo. Nova Clínica Dental, tu clínica odontológica en IBI. Cuidamos de tu salud bucodental. Contamos con las mejores instalaciones y los mejores equipos como el TAC Dental, ortopantomografía y teleradiografía para realizar un diagnóstico bucodental completo. Nuestro equipo de profesionales te realizará todos los tratamientos dentales como la implantología, ortodoncia invisible, estética dental o blanqueamiento en una sesión. Todo para que luzcas tu mejor sonrisa. Nova Clínica, ven a visitarnos. Almazara y bodegas Agro Blanc, complejo agroalimentario. Todo lo necesario para el campo y los animales. Gasolinera y túnel de lavado. Próxima campaña de recogida de aceituna a partir del 15 de octubre. Felices fiestas. Agro Blanc, complejo agroalimentario. Cristalería García Mira, desde 1984. Barandilla y pavimentos de vidrio. Cerramientos de grandes dimensiones. Carpintería de PVC de Zeunink. Servicio de alquiler de robot cristalero. Mamparas de baño y decoración de interior. Cristalería García Mira les desea felices fiestas. ¡Gracias! 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 Picoy Poveda Dentistas. Ortodoncia. Estética dental. Odontopediatría. Odontología general. Implantes. Cirugía. Picoy Poveda Dentistas. En Avenida Juan Carlos I. 59 Bajo. En IBI. Alicante. Inmobiliaria Inmoín. Intermediación inmobiliaria. Gestión y trámite de documentación en la venta y alquiler de inmuebles. Inmobiliaria Inmoín. En calle Reyes Católicos 5 de IBI. ¡Felices fiestas! En Alvero ponemos a tu disposición nuestro nuevo servicio de almacenaje, adaptándonos completamente a tus necesidades con nuestras tarifas por palet y día. Añade metros a tu negocio sin ningún esfuerzo. Olvídate de gastos fijos, dispón de la mercancía cuando la necesites y deja atrás la falta de espacio. Además, puedes contar con nuestra flota de transporte con más de 40 años de experiencia por toda Europa. Llama al 96 556 4102 e infórmate. ¡Alvero, te ayudamos a crecer! Heladería Chambit, en Avenida de la Constitución y Avenida de la Paz de Onil, con el mejor helado artesano. Refréscate con nosotros con los mejores productos naturales y la mejor elaboración artesanal. Recuerda, en Avenida de la Constitución y Avenida de la Paz de Onil. Calidad, sabor, el buen helado artesano en heladería Chambit. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amics y amigues? Benvinguts, benvinguts. Una jornada més a Sentim la Festa, aquest espai que dediquem, com sempre, a abordar, a conèixer més de prou les nostres festes, grans exemples de la nostra cultura i de les nostres tradicions. Estem en una setmana especial, sobretot per a la Vila d'Ibi, que s'apropa ja inexorablement cap a les seues festes, després que ja ens han passat les de Castella, la Vaca de Castella, les festes de Cosentaina i d'un bon grapat de pobles de les nostres comarques, sobretot a la comarca del Comtat. Hem encetat aquesta sèrie de programes especials per a presentar-los als que seran les grans protagonistes d'aquestes festes de Moros i Cristians, en el cas d'Ibi, i tenim en aquesta ocasió encetant nou espai de Sentim la Festa a dos abanderades més. En aquest cas tenim a la banderada de la comparsa Argelianos de Lucía Rocamora. Benvinguda, Lucía. Moltes gràcies. Un plaer. I també tenim per part de la comparsa Mudejares a Laura Lillo. Laura, benvinguda. Moltes gràcies. Amb elles anem a tractar de conèixer amb més detall, que és el que ens tenen preparats en aquestes grans festes de Moros i Cristians, que a XIATV ens encanten, sabem que portem més de deu anys seguint-les pràcticament acte a acte. Primer que res, anem a parlar amb Laura. Laura, tu sabies que... Perdona, Lucía. Lucía. En aquest cas, ¿sabías que ibas a ser ja abanderada? ¿Lo sabías? ¿Fue sorpresa? Fue sorpresa. Fue sorpresa tanto para mí como para mi familia. A nosaltres nos invitaron porque se cumplían 75 años desde que una familiar, mi tia, mi tia abuela en este caso, salió de abanderada y nada, fuimos toda la familia a la comparsa. Y allí se empezó un poco a cocinar ese momento, a que amigos de mi madre se acercaran a donde estábamos sentadas y a dejar caer que no había abanderada para el año siguiente. Y lo que empezó un poco como una broma, acabó siendo, la verdad, que uno de los días más importantes para mí en la fiesta. Ahí te vemos en ese día importante, como decías, que a pesar de... Bueno, lo sabías tú que era el 75 aniversario, pero sabías que iba a ser seguro. ¿Tú caño de abanderada? No, 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 ya te digo que fue totalmente de sorpresas, tanto para mí como para mi madre, para mi tío, para toda mi familia y me hace gracia verme, porque es que estaba tan desubicada, de verdad, fue tan sorpresa que tuve que como que asimilarlo durante un par de días, como que ese día fue todo decisión, dar la vuelta todo muy rápido y... Ahí no eras consciente aún, ¿no? No, no, que va para nada. De la que se te venía encima. Que va, que va, que va, para nada. Y, Laura, en el tu caso, ¿com va ser?, ¿com es van enterar?, ¿era sorpresa?, ¿estaba preparada o...? No, ¿com va ser? Va ser sorpresa, yo siempre había dicho que quería ser a Banderá, Banderá, como pasa, de los Mudejares, y bueno, pues, tengo dos amics, Mireia y Gabri, que van ser ellos que van orquestar todo, ya hace 5 años que van escribir la carta, van parlar de la mamá familia y van ser los que... y van pegar esos para entrenar a la familia para decir, Laura vol ser, y ya no pueden retrasar a lo más. Y van ser ellos, me van apuntar para el 2022, todo el tema este del COVID, y yo me voy a enterar el martes día de la Vuelta y yo pensaba que había una marcha con la que toquen mientras que estás a dinar en batalla a la escuela, todo el mundo lo sabía, todos callados, y hasta que no van a arribar a donde yo estaba, yo no era consciente que venían a buscarme a mí ni... no me lo esperaba. Y es una situación curiosa, ¿no?, porque al final lo sabían todos, menos tú, pero eso fue falta también la complicidad de la familia. Sí. Bueno, la mamá comparsa, la mamá familia, amigues, y también la comparsa de los CIDES, que vais a pasar todo el martes en ellos y ningú va a decir res, y todos los miembros lo sabían, entonces ahí callados aguantan. Lo tuyo, Lucía, fue más cosa de la familia, ¿no?, más internamente. Sí, yo a día de hoy tengo que decir que todavía, y si es así mi madre no me lo ha dicho, todavía no sé si iba ahí una especie de compinche o algo se tramó antes de... Un sabros en tres hijos, ¿no? Sí, porque en la comparsa sí sabía que yo iba a ir a comer ese día, entonces, ahora viéndolo un poco así con perspectiva desde lejos, digo, qué casualidad que empezara un festero a arrimarse, otro festero, otro festero, a dejar caer lo de que no había bandera para el año siguiente. A día de hoy mi madre me dice que no sabía nada, pero yo no sé si algún miembro de la familia decidió un poco de, no sé, de fuerza hasta para que al final acabase pues saliendo este año de bandera. No sé si son festeres de cuna, les dos. Laura siempre me ha dicho que lo estaba esperando, ¿no?, que es como un sueño de pequeña. ¿En tu caso es igual también? En mi caso es diferente porque yo, aunque toda mi familia por parte de mi madre es de Ibi, mi madre se fue muy pequeña a Alicante y yo nací allí ya, quizás estaba un poco más despegada de lo que es el pueblo, pero aunque no he sido festera porque no he sido oficial de ninguna comparsa, sí que creo que he vivido las fiestas desde pequeña igual que cualquier otra persona. Cuando he tenido la oportunidad de salir, he salido. Cuando se ha banderado alguna prima, también lo he vivido súper guay, o sea, al final como toda mi familia. Y bueno, pues eso, yo creo que al final de este año también mis compañeras lo han podido notar que he vivido la fiesta igual que cualquier día. O sea, vas a pasar básicamente de salir esporádicamente, ¿no?, a ser el cargo ahí en el que están todos pendientes en el caso de tu comparsa. Sí, también es verdad que esa comparsa tiene mucha historia en mi familia, entonces si algún día salía de banderada, sabía que iba a ser en esa porque mi madre salía dos veces de banderada, mi tía, mi tía abuela, entonces tiene ya bastante recorrido mi familia en los argelianos. Y tú, ¿no te haces festera de cuna? Bueno, de cuna, sí, encara que en mi casa, el que era festera era mi abuelo, que va a faltar ya fa molts anys. Mi madre va a dejar de decir sí ya prou jove, pero mi madre mora inculcada a la madre madre a medias de chico a ser festeres de cadira, ¿no?, como dice ella. Todos los actes desde principios a la fe, sentades, no mor alcemos, tenemos que aplaudir y ver a todo el mundo. Creo que es una parte muy importante y que también son festeres, ¿no? Pues lo es. Pues lo ha vivido desde casa, también me ha gustado esa pasión que tenía y yo ya en 15 años, yo ya me he decidido, me voy a decir, mi madre está muy bien lo de la cadira, pero yo tengo que pegar el paso y yo voy a ser festera, ¿no? Y me voy a lanzar a la aventura, ya había sido un año anterior en unas amigas, una otra compasa especial, y se nos va a plantejar la oportunidad de completar una esquadra oficial en las Mudejas y van a decir, endavant, y eso, yo tenía 15 años, hace 13 años de eso y todavía estoy ahí en mi casa. Supongo que no te has arrepentido, ¿no? No, estoy en mi casa. Y después de un año probablemente todavía tarde. Encara menos. Sí. Eh, Lucía, a estas alturas, ya faltan días para la llegada de las fiestas. Sí. ¿Cómo lleváis los preparativos? ¿Están ya muy avanzados? ¿Qué os falta? ¿Alguna pinceladita? Pues, a ver, yo creo que aquí siempre te vamos a responder todas un poco lo mismo, que siempre hay altibajos, a última hora sobre todo, al final tienes mucho más tiempo desde que dar la vuelta hasta la vis que desde la vis hasta fiestas, sobre todo por la cantidad de cosas que hay que preparar, ya no es solo tú, tu vestido, tu maquillaje, tu peinado, sino que arrastras a mucha más gente. Entonces, pues siempre se dan cosas, pero yo, por lo menos, desde mi experiencia, cómo lo estoy viviendo y cómo lo estamos gestionando, la verdad que muy bien. Estoy tranquila, a ver, siempre surgen cosas, como te digo, que te pone un poco más nerviosa. El día de hoy te veremos, ¿no? Tengo muchas ganas de ese día, te lo tengo que decir. Me lo han dicho muchas de tus compañeras en estos programas que estamos llevando a cabo y porque es un poco más fuera de protocolo, ¿no? Y cuando ya no hay vuelta atrás. Yo creo que es súper necesario, o sea, es un acto que me parece muy necesario para disfrutar con tu familia, con tus amigos, porque luego llegan actos en los que no te da tanto tiempo de disfrutar las fiestas tan así con ellos, ¿no? Siempre es más protocolar y tal. Como tú dices, entonces esa noche me parece súper guay y tengo muchas ganas de que llegue. En el teu caso, Laura, ¿a qué nivel de preparativos estamos ya? Porque ya lo tenemos en el mundo. Bueno, yo creo que todos comentaremos lo mismo. Creo que todo está comenzado, pero acabado. Aunque queda muy poco, queda acabado ya poco. Pero bueno, confío plenamente en todas las personas que nos respaldan, que están trabajando todos, vamos, sin separar y bueno, todos ellos, al final, ¿no? Los compañeras de tres años también siempre os dicen que al final todo es bien y se trata de, ya enfocamos a disfrutar, más que a pensar en si esto arriba o no arriba, ya tenemos que disfrutar, como decía Lucía o no, ya al llegar el dijous y ya está, y lo que no hay es lo que no hay y será todo bien. Al final es que son muchas cosas, son almenys tres trajes, almenys, si no contemos los actos ya de presentación y todo eso, la carrosa, el boato, las escuadras especiales, la música, es que es una infinidad de cosas, ¿vos pensáis que en érem tantas como en son? No. Si saps que és molta feina, pero hasta que no estás clavada de cap, no os dones conté de tot, y sobre todo lo que comentaba, ¿no?, que he visto que n'hi ha mucho más tiempo para prepararlo desde la vuelta, hasta que arriba más, al final eres tú soles. O sea, costa, son el primer plantejament de mes, pero eres tú soles. Ahora son 50 personas, que tienes que arrastrar un poquén, tienes que tirar, andaban en tot, y es complicado, pero bueno, ve. Lucía, ¿ese volumen tanto, tanto como lo teníais pensado o estás descubriendo cosas de la fiesta que no sabías ni que existían? A ver, claro, evidentemente. Yo creo que si nuevo tienes este cargo, siempre hay cosas por descubrir. Al final lo puedes haber vivido, como te decía antes, con un familiar, muy allegado, como puede ser una hermana, por ejemplo, pero al final vivir luego en tu propia piel es diferente. Siempre hay actos que se te olvidan porque siendo festera habitual, no oficial, pues no vas o le das menos importancia. Ahora somos abanderadas, tenemos otro tipo de cargo y como que todo eso lo tienes mucho más presente. Y sobre la entrada, yo creo que sí que nos hacíamos una idea, ¿no?, más o menos de lo que conllevaba, pero es que, ya te digo, una cosa es hacerte una idea de una carroza, un boato con X cosas, y luego es ponerte a trabajar con todo ello, a querer que todo salga bien. Entonces, exacto. Entonces, aunque te hagas una idea, creo que es muy diferente. Vamos a entrar un poco en materia. Sé que no podeu desvelarme muchas cosas, pero, Laura, estos trajes, ¿qué puedes decirnos de ellos? ¿Qué puedo decir? A ver, claro, es casi que hay que ganar… Sin que maten diseñadores ni familiars ni ninguno. Claro, claro. Bueno, yo creo que siempre he dicho que estos trajes son muy Laura. O sea, quien conoce sabe que es Laura en plena esencia. Sí que puedo decir que es una línea muy diferente a la de la Vís, o sea, que no va por ahí, pero son las dos versiones. Yo siempre digo que la entrada y la Vís son las dos versiones de Laura Lillo, ¿no? En quien conoce más es posible que sí que nos reconega más en el de la entrada, aquí igualmente, pero yo estoy muy contenta porque he formado parte activa, ¿no?, de todo el proceso, del diseño y todo. Al final era algo que yo le dije a la diseñadora hoy, al final lo he parido entre los dos, ¿no? Y estoy muy contenta, tanto el de la entrada como el del disparo, que para mí es un trate muy significativo. Incluso hasta el del descans, que parece una tontería porque es para una estona, pero también estoy yo ahí. Entonces, yo estoy muy contenta y yo, desde que agrade, más o menos, porque al final las opiniones llegan de todo el tipo, yo estoy súper contenta y creo que la nueva esencia está ahí en todo momento. ¿Y los tuyos, Lucía? ¿Por dónde van, más o menos? ¿Qué tienen de ti? ¿Has participado también? Sí. He de decir que más en el de la entrada. O sea, para mí es como mi vestido de abanderada. O sea, es el que con el que yo siempre he soñado. Luego al final siempre pueden haber cosas o a lo mejor pasa un tiempo y dices, ay, pues podría haber hecho esto. Pero yo creo que la esencia de ese traje es lo que yo siempre he querido cuando me he imaginado arriba de una carroza. Y un poco, pues como dice Laura, al final los dos somos muy yo. Es que yo, por ejemplo, y de hecho nosotras dos es que somos el claro ejemplo. Voy a tener que preguntaros cómo sois para enterarnos de algo. Claro. Somos el claro ejemplo de que somos súper diferentes. O sea, por ejemplo, ella nunca se podría... Nunca, quiero decir. Que no es el mismo estilo. Son dos estilos totalmente contrarios. Entonces, yo cuando ella dice que es un traje muy ella, pues entiendo por dónde va. Y a lo mejor, pues yo tira una línea más fina, más sutil y bueno, pues es muy diferente al de la bis, pero yo creo que es un poco más grandioso, por así decirlo. Como tiene que ser algún traje de entrada. El de la entrada es el de gala. Exacto. Luego está el descanso y tal, que se busca más comodidad, pero la entrada es la entrada. Sí, sí. ¿Es el acto más especial para ti o cuál es tu preferido? Por supuesto. O sea, quien diga que no es el acto más especial, te puede gustar más, puedes estar más nerviosa, puedes, no sé, quedarte en blanco, que se te haga incluso pesado, pero es que al final es el acto importante por el que más trabajas todo el año y claro que es el más especial. Y el de Laura, es la entrada o...? Sí, creo que no, yo creo que ningú puede decir que la entrada no es el más importante. Pueden haber otros que te agraden, pero la entrada es lo que dio Lucía, estás todo el año preparando el día de la entrada. O sea, todo lo demás ve después, pero es el día de la entrada. También es el primer momento en el que te pones en el carrera, en todo lo que has pensado, la gran explosión o la gran mostra. Boatos, ¿quién os acompaña? ¿Aneu en familia, mamis, aneu en esquadras especiales? Sí, un poco de todo, n'hi ha abogato caminar, n'hi ha en esquadras, amics, familia, personas que no han eixit mai a festes que es la primera vuelta que eixen, que yo la verdad que estoy muy orgullosa de eso, de que nunca se había pensado la posibilidad de poder eixar a festes, y este año, en el momento de la vuelta, van a decir, tiren en adelante en todo y te igual y proveen. ¿Y son de IBI o... Sí, sí, de IBI. ¿Varán a enseñarles la festa, diga a alguien que no la pone...? Bueno, bueno, es gente de IBI que la siempre ha visto de fuera y ahora por primera vuelta, y es también como una parte, es un pes también para mí, porque es una responsabilidad un poco grande. Pero estoy súper contenta y súper orgullosa de eso, de esa gente que me acompaña de toda, pero un poco, en especial, más aquellos que es la primera vuelta y que hacen ese esforzo. Bueno, mejor es convertirse en festes, dar en adelante. Igual. Si os proveen el que les agrada... Lucía, ¿qué te acompaña a ti? Pues yo un poco como Laura, al final yo tengo, evidentemente, parte de mi familia, que no es de IBI, no me acompaña, para mí sí me acompaña, porque el hecho de no salir para mí no es que no me acompañen, porque van a estar desde las gradas, como te ha dicho Laura, desde la silla, pues dándome todo el apoyo del mundo, y yo entiendo que, a lo mejor, pues hay personas que no lo viven tanto, al no haber estado en contacto con las fiestas, pero yo, de momento, viniendo a verme, ya estoy contenta. Y luego, pues sí, que está la parte de mi madre, que es la que vive en IBI, que se ha apuntado todo el mundo. También están mis amigas, que bueno, yo tengo amigas aquí en IBI, pero también tengo otra parte, evidentemente, en Alicante, que es donde vivo, y que también se han apuntado, y eso, como dice Laura, también lo valoro muchísimo, porque es gente, como te decía, que no son festeros, y que es un esfuerzo, a lo mejor, extra incluso, entender todo lo que conlleva la fiesta, todas las pruebas, todos los diseños, todas las cosas, y estar ahí metido, y lo agradezco un montón. Claro, porque van con traje de escuadra especial, imagino. Exacto. Gente que no tiene relación habitual con la fiesta. Exacto, sí, sí, yo hablo de mi boato, o sea, desde mi familia hasta amigos de todos del pueblo, como gente de fuera, que eso, y yo igual de agradecida, la verdad, porque al final yo quería que estuvieran, porque son tanto una parte como la otra, parte de mi vida, parte de mí, entonces qué menos que estar en este momento tan importante acompañándome. Y de música, ¿sabéis que os acompaña? ¿Qué piezas? ¿Hay alguna sorpresa? Yo, a mí me dieron una sorpresa porque, bueno, que es otra cosa muy especial, parece que siempre se me olvida, y es igual de especial, por ejemplo, que que me acompañen mis amigas de Alicante. En este caso, detrás de mi carroza va a venir la banda de música de Torrillano, que es el pueblo del que yo soy, es un pueblo de Alicante, de Elche, y la verdad es que para mí es súper especial, porque es toda gente que conozco. O sea, a lo mejor está mi profe de música del cole, está un amigo que iba conmigo a clase, está el hermano de una amiga, entonces, creo que va a ser súper, súper guay que toda esa gente encima también venga acompañándome de esa forma. Las bandas de Alicante no suelen subir hasta aquí, se quedan más por allí. Pues no. Aquí llegamos a lo mejor más del sur de Valencia. Sí, totalmente. De hecho, es la primera vez y doblan, o sea, que también es una oportunidad para ellos, lo comentaba con mi familia, que yo que sé, que tengan visibilidad y que aquí a los próximos años también puedan estar viniendo y acompañando a otras abanderadas. ¿Por qué no? Laura, la tuva música. Bueno, yo la música, todos lo saben, ¿no? Yo siempre voy a comentar que para mí es la parte fundamental de la fiesta y va a tener un papel muy clau en el bomboato. A mí me acompaña la Primitiva del Coi, que yo desde muy chico, soy una fan, una admiradora de la Primitiva, y tengo la gran sorte de que estrené en marcha, marcha dedicada a mí, composta a Carlos Montesino Parra. Y la verdad es que tengo muchas ganas, tan él como yo, de poder sentirla al carrer, ¿no? Y la acabamos de estrenar hace unos meses en el concurso de música Festa de Agos, porque va a ser finalista del concurso, pero no lo hemos sentido encarar en el carrer, ¿no? Y tengo muchas ganas, muchas ganas porque es una marcha, creo que diferente, ¿no? Pero quien lo ha sentido, eso lo dice, pero que también, volvemos a los máticos extranjeros, que me identifica y que me siento muy representada en ella. ¿Cómo se dice? Amra Chakra, es en árabe, ya desvelaremos el día de la entrada, el nombre, quizá pica árabe, pues ya puede traerlo, pero bueno, el día de la entrada desvelaremos, porque ese nombre. Muy bien, nos apuntaremos bien, porque ya sabes que nosotros estaremos allí para mostrar todo lo que nos tengáis preparado. No quería acomiadarme de vosotros sin antes preguntaros, Lucía, se lo he preguntado a todas vuestras compañeras que han pasado por aquí por los estudios, ese momento difícil, duro, que fue la muerte de Pedro, el capitán Moro de Pedro Prieto, vosotros hicisteis piña, lo sé de buena tinta, ¿cómo fue ese momento para vosotras? ¿Y qué mensaje le mandarías también a la familia? Este año iba a ser especial y al final no lo podrás ser. Pues, a ver si puedo hablar. Pues, ¿qué te digo? Pues fue horrible, es que es así. O sea, yo creo que todas intentamos no recordarlo con tanta tristeza ni tan mal por él, porque sabemos que a él no le hubiera gustado. Es como quien nos dice, las fiestas van a ser diferentes, claro que van a ser diferentes, pero creo que ninguna vamos a hacer porque sean tristes. O sea, porque creo que él no lo querría, ¿no? Entonces, pues hay sentimientos encontrados cuando yo por lo menos pienso en él. La misma de la tristeza, de que ya no está, pero también de que llegan días... Días muy importantes y eso, y también de felicidad porque sé que a él le gustaría que lo estuviéramos disfrutando, porque el primero que era súper festero era él y el primero que se le hubiera pasado súper guay hubiera sido él. Sí, teníamos la suerte de conocerlo aquí también en un TVH. Ha sido un placer, desde luego. Y una gran pérdida, Laura. ¿Cómo va a ser para tu ese momento? Pues, como digo, entonces, ¿no? Va a ser un cuán muy duro porque, al final, Pedro, como a Fester, como a Capitán, yo creo que era la figura perfecta que definía el Capitán Moharo, ¿no? Porque ese saber estar que siempre ha tenido, también ese aspecto acabó a todos nosotros, porque nosotros arribaban días agobiados y era él el que feaba, chicas, ¿no? O ya lo íbamos a disfrutar. Siempre teníamos una buena palabra, un buen consejo para todos. Era el nexo de unión. Creo que alguna compañera ya te lo ha comentado que cada volta que venía un acte, el primer en la lista era él, ¿no? Y siempre lo recordé, imagina, como el primer en la lista. Te daba igual lo que tenía, siempre el primer. Entonces, tiene que ser duro, tiene que ser duro. Pero bueno, al final, las fiestas son para él. A él teníamos también las ganas de esa vuelta al castell. Y bueno, la familia, tan Amparo, sus hijos, su negocio y la resta de familia, saben que estamos ahí para todos, que lo que les haga falta ahí estaremos, estaremos en contacto e intentemos ayudar entre lo que jugamos y lo que les haga falta. Y ahí, al final, también va para ellos, ¿no? Que al final han tenido que pegar un par enrere, lógicamente, pero así estén todos, ¿no? Y como siempre dicen, fuimos, somos y seremos 16 y Pedro y Amparo van a estar demorados en ellos antes. L'altre día, de fet, em van a enseñar incluso un tatuaje que m'han dit que, a lo mejor, pues lo fue todo, es decir, que el record va a estar ahí para siempre. Sí. Muy bien, Laura Lillo, abanderada de la comparsa Mudejares y Lucía Rocamora, desde Argelianos. Un placer haberos tenido hacia las dos. Gracias. Que tengáis las mejores festas posibles también para Pedro y para toda su familia. Y nosotros, ya seguro que estaremos ahí para difundir todo el que poseu en escena. Muchas gracias. 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 Bien, nosotros enseñaremos una chiquita pausa, pero tornemos de seguida, porque todavía tenemos más protagonistas de la Festa Perconéixer. Así, a sentir la Festa. A TVA. En Nueva Clínica llevamos más de 35 años velando por tu salud, ofreciéndote servicios de medicina general. Incorporamos nuevo servicio de medicina estética. Mejoramos las arrugas de expresión, aumento de labios con ácido hialurónico, tratamiento estético de varices. También encontrarás tratamientos de cirugía menor, como la eliminación de quistes y verrugas, o reconstrucción del lóbulo de la oreja. Realizamos todo tipo de reconocimientos médicos y pruebas psicotécnicas. También ofrecemos servicios de psicología y análisis clínicos. ¡Ven a visitarnos! Queremos cuidarte y que te cuides. Nueva Clínica. Pérez Francés Logística. Transporte. Almacenaje. Distribución. 1.500 metros de almacenes. Nuevos tiempos. Nuevos servicios. Y ahora también Pérez Francés Express. Transporte Urgente. Servicio Express. Montaje de muebles de oficina. Apoyo logístico. Servicio rápido en movimiento. Disponemos de carretillas elevadoras, transpaletas eléctricas, amplia flota de camiones de todos los tamaños. Pérez Francés Hermanos. En calle General O'Donnell, número 1315. Polígono Industrial El Riu. Castalla. Nuevas tendencias. Nuevas marcas. Nuevas colecciones. Nuevas joyas y relojes. Todos nuevo en Joyería Sancho. Sí. Todos nuevo en Joyería Sancho y en sus nuevas instalaciones. ¿Nuevas instalaciones? Sí. Visita sus nuevas instalaciones en Alcoy y te sorprenderán. Te estamos esperando. Te están esperando. También compramos su oro viejo. Ya sabes, a los que Sancho fueron, a Sancho volvieron. Restaurante Tiro de Pichón. Especializados en arroces, gazpachos, carnes a la brasa y pescados a la sal. Disponemos de parque infantil y terraza de verano con piscina. Nos encontrará dentro del complejo Tiro de Pichón entre Alcoy y Cocentaina. Restaurante Tiro de Pichón. El mejor lugar para disfrutar del mejor sabor. Transportes turísticos de la isla de Tabarca. Salidas diarias desde Puerto de Santa Pola. El recorrido más corto para llegar a la isla. Realice el viaje en nuestros confortables catamaranes con visión submarina. Además, servicio de lancha rápida. Santa Pola Tabarca. En tan solo 10 minutos. Visita la isla de Tabarca. Otra forma de disfrutar el mar. Si eres propietari d'un habitatge, plaça de garatge o finca rústica, recorda! El 10 d'octubre finalitza el període de pagament voluntari de l'impost sobre vens immobles i altres tributs municipals. Pots domiciliar el pagament fins al 26 de setembre. O bé pagar amb targeta o vízum en la nostra web, en caixers, en les oficines de suma i de correus, o telefonante al 965-292-000. Suma. Gestió tributaria. En Cartonaje San Pascual trabajamos para el desarrollo sostenible. Gracias a nuestra instalación de placas solares con 120 kW de potencia, hemos dejado de emitir al año más de 125.000 kg de CO2. Además, nuestros productos cuentan con el certificado FSC. Cuidar del medio es cuidar del futuro. Cartonaje San Pascual les desea felices fiestas. Transporte Salvero. Distribución de gasóleos A, B y C a domicilio. Gasóleos Calefacción. Servicio para empresas y particulares. Carburantes de calidad al mejor precio. Sistemas de medición de última generación y perfectamente calibrados. Llámanos al 96 655 6001. Este invierno, el mejor calor te lo ofrece Alvero. Hotel Ibi. Calidad y servicio. Hotel de tres estrellas. Nos encontrarás en Avenida de la Industria junto a la gasolinera BP. Disfruta de un renovado hotel junto con comodidades y el entorno que ofrece Ibi. Reservas llamando a nuestros números de teléfono o a través de nuestra web. Hotel Ibi. Porque te mereces lo mejor. Ibi Motorwagen. Venta de vehículos. Nuestro servicio de venta incluye tanto vehículos nuevos de SEAT, Audi, Volkswagen, Skoda, Hyundai y BMW como kilómetros cero y vehículos usados de todas las marcas, revisados y garantizados. Visita también nuestro taller. Mecánica general. Chapa y pintura. Reparación de coches eléctricos. Nos encontrarás en Avenida de la Provincia 84 en Ibi. ¡Te esperamos! Lotec Fuga. Expertos en la localización de fugas de agua en interiores. Buscamos todo tipo de fugas de agua en jardines, casas de campo, naves industriales, calefacciones, suelos radiantes, redes contra incendios, conducciones de piscinas, servicio de minicámara de televisión, equipo localizador de cables y arquetas. La última tecnología puesta a su disposición para ofrecerle el mejor servicio. Lotec Fuga. Para todas las comarcas en Castalla. Maramat. Artes gráficas y papelería industrial. Impresión offset. Con sistema de control de calidad mediante visión óptica del pliego. Troquelamos con troqueles magnéticos de máxima precisión con sistema de expulsión de recortes. Nueva adquisición de una máquina de pegado de estuche en pequeño y mediano formato. Maramat. Artes gráficas y papelería industrial en Polígono Industrial Donil. Maramat.